Bien dicen que recordar es volver a vivir, y hoy recordaremos y celebraremos el regreso de todo un clásico duranguense. Bienvenidos sean todos al Tortillón. Esto es Honde Comer, comenzamos. El Tortillón es un burro grande, de 30 centímetros la tortilla, lleva diferentes guisos, lleva lechuga y lleva un aderezo especial que es receta de la casa que se llama Aderezo Salsa Mandi. Nació en el 84 más o menos, fue una idea de mi papá, y encontró un carrito ahí una vez que le estaban arreglando una camioneta, encontró un carrito de hamburguesas y lo empezó a sacar en la esquina de la casa, que era aquí en Felipe Pescador, precisamente aquí enfrente de donde está Sams. Y seguimos durante mucho tiempo, hasta que por cuestiones de la vialidad, que se cambió de vialidad Felipe Pescador, pues se tuvo que dejar ahí en stand-by el proyecto, y se está retomando ahorita en estas fechas. El tradicional, que es el que tiene más auge con la gente, que es jamón, tocino, frijol y queso. Lleva su lechuga, su aderezo, y va envuelto y va partido a la mitad. Contamos con el de arrachera, que es arrachera, jamón y queso, o puede ser en la variable de Diablo, que lleva salsa roja a la hora de estar guisándolo en la plancha, o salsa verde, cualquiera de los dos. También contamos con un producto que se llama la joroba, que es como un tipo taco árabe. Es un pan pita, el pan árabe que se conoce. Ese va partido a la mitad, y va relleno por las dos mitades de los mismos guisos que te comentas. Contamos con lo que es el tortilloncito, como te comentaba, que es de 30 centímetros, ese puede ser solo, o manejamos la variedad de combos que lleva sus papas fritas a la francesa y su refresco. El tortillón está ubicado en la zona de comida rápida de Paseo Durango. No, pues es una satisfacción de tanto año de mi papá de trabajo. Mucha gente, como te decía, lo reconoce mucho, se acerca mucho. Mi papá tiene un servicio de atención al cliente fenomenal. Entonces yo creo que mucha nostalgia del duranguense de antaño lo relaciona. Y es cuando se acerca a nosotros y recuerda el sabor y situaciones, porque llega gente grande, que en ese entonces estaba chica, todavía no estaban casados, y de repente ya llegan con hijos. Entonces me platican su historia. Los invitamos a que prueben los productos que manejamos. No se van a arrepentir, y aquí los vamos a tener de clientes frecuentes. Y si este clásico duranguense te gustó, por favor comparte este video. Eso nos ayudará a conocer la comida de Durango, México y después del mundo. Por favor síguenos en todas nuestras redes sociales. Si quieres ver los videos de donde comer antes que nadie, suscríbete a nuestro canal de YouTube y toca la campanilla. Subimos los videos unas horas antes. Esto fue donde comer, nos vemos hasta la próxima.